Como les había explicado ahora por primera vez en 193 años nuestro estado plurinacional por iniciativa de nuestro hermano presidente, podemos afirmar que hay políticas y estrategias para luchar contra este daño. Mi nombre es Johnny Zamos Alarcón, soy comunario de aquí, de Gilo Uta Manasaya, zona casilla. Bueno, el contrabando a nosotros así nos perjudica en dos formas, en varias formas diríamos, uno usa el camino muy bruscamente y lo daña, otro dejan un smoke de polvareda y el humo del mismo vehículo que lo contamina los pastos de los ganados que consumen entonces. Yo creo que con estos puestos vamos a lograr parar este flagelo que es el contrabando y el daño que nos está haciendo a la producción nacional. Con estos cinco puestos vamos a lograr controlar la parte norte de la frontera con Chile. Estos son los purificadores de agua que todos los puestos militares los van a tener y son los domos, los van a ir ensamblando en los cuales va a haber catreras para los soldados, comedor, aire acondicionado, los filtros de agua, vuelvo a repetir y todas las comunidades que puedan tener para vivir. Hay un antes y un después con relación a la seguridad fronteriza. Nosotros estamos contentos porque nosotros esperamos que haga su trabajo y además desguarde la seguridad y nosotros también vamos a sentirnos protegidos al tener un asentamiento militar. Con todas las comunidades, agua, luz, también van a tener sus pozos sépticos para todas las necesidades que los soldados y el personal de tropa, tanto instructores vengan a desguardar este lugar. Con esto que vamos a lograr, es lo más importante esto, no tenemos que esperar que haya más incautación de mercadería, sino debemos parar el ingreso de mercadería al país en la frontera. Gracias. 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 Gracias.